En la radio lo hablábamos hace unos días del importante movimiento de teatro que hay en Pehuajó. Hablábamos de la presentación de la Biblioteca Infinita, que se vuelve a presentar en la Sala del TIP, pero que además fue elegida para participar del Festival Regional de Teatro. Vamos a hablar de todo esto con Martín Palacios, que ya está en línea. Martín, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día a ustedes. Gracias por estar siempre. Martín, bueno, me imagino que felices veíamos las publicaciones en las redes sociales de la selección de la Biblioteca Infinita para el festival. Sí, la verdad, recontentos porque, bueno, fruto del trabajo de dos años y es un festival que a nosotros nos permite mostrar el trabajo, compartir con los otros compañeros teatreros, así que muy contentos de haber quedado seleccionados, la verdad. Bien. Martín, contanos, en principio, cuándo se va a desarrollar el festival. El festival se realiza el primer fin de semana de marzo, en la ciudad de Pinto. Y, bueno, la zona se amplió este año y van elencos de Tejedor, de Número de Julio, de Chivilcoy, de Bolívar, de Trenquelauken. Bueno, es una zona bastante amplia, así que va a estar interesante porque son muchos grupos los que participan. En lo particular, en lo personal, contanos o describinos de qué se trata la Biblioteca Infinita. La Biblioteca Infinita es un trabajo realizado por Gustavo Delfino, un director de la Ciudad de La Plata, que hace dos años comenzamos a investigar a un autor que es Fernando Pessoa, que tenía una particularidad de él, que firmaba todos sus poemas con diferentes nombres. Eso dio que a un concepto que es heterónimo, que significa que todas las personas que pueden caber en una sola persona. No sé si me explico. Sí, es clarísimo. Sí, bueno, entonces a partir de eso nosotros encontramos como analogías con la actuación, porque qué es lo que hace el actor. El actor va haciendo diferentes personajes a lo largo de su vida, al igual que lo hizo Pessoa, este autor, ¿no? Bien. Entonces, bueno, nos interesó el concepto y nos interesó todo el mundo de Pessoa y a partir de ahí empezamos a improvisar y empezamos a crear escenas. Y después, bueno, surgieron otros autores, otros temas que a nosotros nos interesaban profundizar desde el doctoral, desde lo escénico, y se fue armando. Le terminó poniendo texto él, con ayuda de nosotros, de Francisco Ananí y mía, y el año pasado, a fin de año, finalmente la estrenamos. Así que es como un trabajo de búsqueda, un teatro más que tiene que ver con la experimentación, con la creación. Bien. Martín, y además, se van a presentar otra vez en la sala del TIP, ahora con esta buena noticia, con esta buena energía, y para que la gente sepa cuál va a ser la obra que nos va a representar. ¿Vuelven este fin de semana? Sí, volvemos este fin de semana, el sábado 21 a 30 horas, y el domingo a las 20.30, la entrada es de 100 pesos. Queremos contarles que hemos bajado la entrada en el teatro, sabiendo, bueno, en la crisis que atravesa el país, y entendemos que está bueno que siga yendo la gente al teatro, entonces pusimos como una entrada a precio popular. 5 minutos antes pueden ya estar en la sala, y las entradas se reciban al 478890. Martín, te agradecemos muchísimo por estos minutos, sabemos que estás en plena tarea, no queremos interrumpirte más, queríamos dar a conocer a la gente.